Otro intento de entradera y otra reacción desesperada. Una mujer sorprendida por motochorro. Tiró sus cosas por encima de la reja para evitar que la robaran. La eterna disyuntiva sobre cómo evitar estos ataques. Se sacude el tablero político a tres días del vencimiento de inscribir candidato. Zannini aceptó ser el vice de Scioli y Randazzo define en este momento su futuro político. Macri estira el misterio, ritondo va con Vidal. El juicio por el crimen de Ángeles en la recta final. Comenzaron los alegatos. La quereza pidió perpetua para el portero Jorge Mangieri. Te contamos cuándo se va a conocer la condena. El Metrobús Norte pone primera. Hoy va a ser inaugurado el servicio que va por Cabildo y Maipú desde la calle Roosevelt en Belgrano hasta Malaber en Olivos. Argentina ganó y puso un pie en cuartos de final. Pero todos hablan del chileno Vidal que chocó alcoholizado y tuvo que pedir disculpas entre lágrimas. Te mostramos cómo quedó así la Ferrari. La polémica por el perdón de San Paoli.